Este hombre se muere de frío. Iba camino al albergue cuando sucedió un milagro. Este joven realmente es un ángel. Y lo que hará, te sorprenderá. Él le dona su ropa. Sin saber que su acción tendrá consecuencias. Pues otro pasajero se entromete. No lo pierdas de vista. Aunque haya gente indiferente. Habrá otro que siempre quiera ayudar. Lo que hace a continuación, no todos lo harían. Pero esta señora le cambiará la vida. Mira su bella acción. Presta atención. ¿Tú qué hubieras hecho? Primero el joven le regala algo preciado. Su chamarra. Ahora llega el otro pasajero. Con diferentes intenciones. Porque cada acción tiene su reacción. Y él no quiere donarle ropa. Él tiene algo diferente que ofrecer. Pero no te olvides de esta señora. Mira lo que le regala al hombre sin hogar. Le da su comida. Y fue gracias al otro hombre que esta otra persona se haya acercado. Porque la animó a hacer una buena acción. Y mira como las buenas acciones se contagian. Porque esta señora hace algo hermoso. Le limpia las manos. Y todo esto fue una reacción en cadena. La mejor vida no es la más larga. Sino la más llena de buenas acciones. Comparte los buenos mensajes.